¿Qué fue lo que pasó? Tuvió un problema familiar en la noche. Ellos ya estaban escribiendo todo, incluso la nena de ellas, la que él tiene, la fue a buscar, la misma comisaría se la fue a buscar allá para que no se la querían entregar. O sea, la hija es de ellos dos. De ellos dos, se están conviviendo. Esa es la habitación de ellos, mire. Estaba en río, no fue tan tan ansia. Esta es la habitación de ellos, su computadora, todo. Tuvieron un problema familiar en la noche, entonces fue a hacer la denuncia a la chica. Claro, porque se decía que había estado secuestrada. Ahí tiene, mira, acá está secuestrada. Acá tiene el carro de ella, todo. Pase, Ricky, ¿qué van a pensar? Acá está el carrito. Este es el carrito de la nena. ¿Esta noche fue ahí, vaya afuera? ¿Y qué tiene de ella? ¿Por qué fue a hacer la denuncia ayer? Y porque discutieron. Él le pegó. Y en río nacían los palabraces y yo en la noche que dije que basta, que frenaran esto, entonces a la mañana cuando él se había dormido, se agarró y se fue. Le abrió la puerta y se fue. Digo, sí, está bien, está bien. No, no estaba secuestrada. No, si están viviendo juntos. Anoche comimos acá, todavía quedó el equipo mate. Y tiene la ropa, esto, si hoy se llevó los changuitos, esto lo fue a buscar a la casa de la madre y todo. Anoche se durmió acá y comimos ahí. ¿Cuántos años tiene la hija? Cuatro meses, cinco meses. Ante ayer estuvimos festejando que cumplió cinco meses. ¿Tu hijo ahora está detenido? Y sí, basta que se aclare todo. ¿Y qué opinas de la detención? Y que se aclare todo, que sea justicia, que se aclare todo. Pues andaban re bien los chicos y anoche no sé qué les pasó. ¿Tu hijo cuántos años tiene? Como 29, 29 años. ¿Vive acá con vos? Sí, 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 vive acá todo. Es pintor, trabaja de pintura todo. El juzgado de introducción a cargo del doctor Herrera nos libró una orden de allanamiento y detención en una vivienda contigua a un establecimiento escolar de aquí a pocas cuadras en el cual se procedió a la detención de un masculino mayor que tendría relación a un hecho de la libertad individual contra las personas. Se procedió a la detención de esta persona y elementos relacionados que menciona la causa, así que habrían tenido relación con el hecho. Hemos tenido en ese domicilio situaciones contravencionales. Ahí vive el portero del establecimiento junto con su familia y un hijo mayor que en reiteradas oportunidades había desórdenes, problemas de alcohol, violencia doméstica. Así que en virtud de eso hemos concurrido, hemos hablado con los directivos del establecimiento. Siempre han colaborado, siempre se han acercado a la unidad y hemos tratado de llevar adelante de mejor forma primero el allanamiento y después la situación.